Buenos días familia, para todos y todas, vamos en la mitad de la mañana y lo prometido es deuda. Hoy vamos a trabajar en este momento todo el proceso del yo soy, el entrenamiento emocional y mental y está muy alineado con la energía del amado Arcángel Chamuel que nos habló esta mañana. El decreto que vamos a llevar a cabo hoy es yo soy la compasión perfecta. ¿Por qué es importante trabajar en los niveles de compasión? Porque conectar los niveles de compasión me lleva a bajar la guardia, a bajar el estar a la defensiva, al sentirme separado de los demás y cuando yo trabajo eso, bajo la energía a un nivel más amoroso, la conecto desde un nivel más luminoso y esa energía que baje de agresión, de conflicto, de miedo, ahora se convierte y se transforma en una energía elevada y ascendida que es la energía del amor y la expansión. Cuando yo conecto esa energía de amor y expansión, lo que ocurre es que se genera una apertura para ser capaz de recibir, de ver, observar y aprender de todo cuanto en sí existe. Entonces yo soy la compasión perfecta. Practiquémoslo todo lo que podamos para que ese nivel de apertura en nosotros se vaya generando más conscientemente. Feliz día para todos y todas. Chao. 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 Chao.